Ay, maricucha, nadie como tú Y nadie como tú Y tú, y solamente tú ¿Dorita? Ya voy, comadre, no tengo chomalos ¡El timbre! Ya escuché, ya escuché Ya voy Voy Hola, señora ¿Qué tal? ¿Está Yair? Hola, sí, sí está Le paso la voz Gracias Yair, te buscan Traje unas empanadas de mi hermano Gracias Yair Julieta ¿Te acuerdas de mi nombre? Bueno, le voy a llevar el desayuno a mi comadre Todavía no has tomado tus medicinas En un momento revisamos la receta y te la doy Gracias, señor Chao ¡Comadre! ¡Ay! ¡Ya voy! ¿Ya tomaste desayuno? No, aún no ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? No sé Yo tampoco Tenemos que esperar a que hierva el agua Ah, sí, sabía Te cuento que en mi casa también tengo cocina Mira Traje algo Para que puedas recuperar algunos recuerdos ¿Eso? ¿Qué... ¿Qué tiene que ver conmigo? Ábrela Yo sí ¿Qué tengo que ver conmigo? ¿Qué tengo que ver conmigo? Ayúdame ¿Qué tengo que ver conmigo? No sé Sí No sé ¿Qué tengo que ver conmigo? Mira ¿Qué tengo que ver conmigo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué haces esto, Julieta? Yo no sé de dónde diablos vengo Lo único que sé es que he hecho cosas malas Y tú... Mírate Eres un ángel No deberías perder tu tiempo con alguien como yo No digas eso nunca, por favor Nunca hables mal de ti Tú eres tu único y tu mejor representante Y has hecho cosas malas Pero en el fondo eres una persona muy buena Capaz de hacer cosas muy grandes que ni tú crees Y finalmente Todo el mundo tiene derecho a arreglar sus errores Tú puedes hacerlo si quieres Mira, ahora te voy a enseñar otra cosa En la calle donde te encontramos ayer Está este mural que tú pintaste Tú solito Yo hice esto Yo hice esto No puedo creerlo Yo siento que soy una basura Y que no sirva para nada bueno Ay, sin palabras Me dejo tu mirada Que enamora y da calma Que suspira mi alma Voy a llevarte hasta el cielo Y cumplir tus deseos Gritar que te quiero Tú me cambiaste la vida Me llenas de alegría El amor que soñé Y ahora eres mía ¿Por qué hiciste eso, Julieta? Hola, Teté, ¿cómo estás? ¡Oye, Teté! Oye, 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 oye Espérate un ratito, un ratito ¿Qué te pasa? ¿Qué haces acá? Ay, Teté Lo que pasa es que van a fumigar el nido de Evita Se infestó de cucarachas Y, no sé Se me ocurrió que podía ser buena idea Que venga a jugar con sus hermanitos Y que tú la cuides Ya, a mí que me importa Si hay cucarachas Te quedas en tu casa y la cuidas ahí ¿Qué te pasa? Ay, Teté, por favor No, 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 no Yo no me voy a poner a cuidar a tu hija Además, no te olvides que Tú y yo somos enemigas ¿Enemigas? ¿Nosotras, Teté? A ver, si yo tengo una enemiga en esta vida Esa es maricucha ¡Presente, querido presidente! ¿Y a ti qué te pasó? ¿Por qué estás así? Bueno, la verdad, no me importa Pero necesito su ayuda Ustedes dos son mujeres buenas Responsables Que pueden ayudarme a cuidar a mi bebé Mientras yo trabajo Vuelvo al mediodía Además, ya coordineé todo con Bania ¡Bania! ¡Bania! ¡Bania, qué bonita! No, no, ¿eh? No, 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 no Bania, tú eres muy chiquita No puedes cuidar a un bebé ¿Eh? Oye, oye, ¿qué pasa? Oye, encima Y así se fue ¡Chau! Ay, ojalá que pronto Pueda decir Maricucha La que te ve, la que te mira La que te escucha Pablejita Te dije que me encantan los niños A mí también ¿Y ustedes van a tener hijitos? No ¿Sí? Después hablamos Sí, después hablamos ¡Hola! 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 ¡Tancurita! ¡Ahí está! ¿Y qué tal quedó? ¿Les gustó? Nos encantó Muy buena sazón Y con el punto exacto Exacto De sal Felicitaciones Está buenazo Pero un pequeño detalle Vamos a dar este platito ¿Pues te pasaste? Ay, es que Calculamos mal Lo que pasa es que en verdad Sí se nos secó un poco No sé ¿Qué pasó? No sé ¿Qué pasó, ah? ¿Lo dices por mí? Pero si tú me empezaste a contar La historia del menestrón Ah, porque tú preguntaste Ah, pero yo ¿Y tú por qué me haces hablar? ¿Y no será que Rosemary Se guardó Unas gotitas de esa poción? No lo sé, tío Bueno, averigües Y me cuentas Bueno, chicos Felicitaciones nuevamente Estaba delicioso Ahora Voy a Ya se acabó Ya se acabó Voy a llamar a Nepo A decirle que mejor no venga Que ya se acabó el compartir No, no, no Que venga, que venga Porque hay harto chifón Y pastel de acelga Que me ha quedado De la cheche colé Sí Bueno, entonces le digo Que venga Muchas gracias Uy, juega Después de este manjar Viene el postrecito Ustedes sí ¿Qué quieren? ¿Chifón o pastel de acelga? ¿Chifón o pastel de acelga? Que se te antoja Bueno, está bien Un pastel de acelga Pero De acelga No de albahaca Ay, qué feo Y oscuro tu corazón De verdad te pasa Oscuro Muy bien Muy bien, a ver Mmm Delicioso Ahora sí Un ratito Degustaciones Michente a galop Muy bien Ahora sí quiero ver Sus caritas Cuando prueben Mis suculentos Pasteles que están De la rechupete Ok Eh, está bien Eh, brujitos Yo no sé si probar Tengo miedo De que esté guácala ¡Ah! Te escuché ¡Te escuché! Qué oscuro es tu corazón Prima Tú pruebas Tú pruebas Tú pruebas Ya, está bien Está bien Está buenazo Vicente, está muy rico Sí Sí, nos ha sorprendido Un aplauso para el chef Por favor Venga, venga, venga Eso quería escuchar muchachos Porque tengo un montón De pedidos Me dicen ¿Cuándo? Los pasteles, los pasteles, los pasteles Siempre decían No, que el loro se malogró Por ahí Ahora no Se acabó A vender Se ha dicho Toma Los dejo De verdad que mi primo Me ha sorprendido Bien dicen Que no hay López Huamán Con mala sazón De todas maneras Le voy a comprar pasteles Para cuando abra mi restaurante O puedes contratarlo Y a mí también Ya viste Cómo hemos cocinado Somos un equipazo Rulitos Pero de verdad Le he pasado genial hoy Tú y yo Sí nos llevamos muy bien Es como Somos un equipazo Como tú dices Ya ves Ya ves Somos La dupla dinámica El dúo dinamita Somos como Como Batman y Robin Como Puka y Garu Como Como el chavo y la chirindrina Como Pinky Cerebro Yo soy Pinky Rose ¿Qué? Es verdad, ¿no? En qué momento Apareciste que no me di cuenta Porque cuando te pienso Es como una película En cámara lenta Wow Qué tentación Me nubla la razón Y no puedo seguir Sintiéndome así Como si no estuviera En el planeta tierra ¿Qué haces, Rulitos? Un ratito más ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Sí, Rose Sí Entonces Ven para acá Ay, Rulitos ¿Esto es en serio? Peñizcame 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 Tú que no dabas Ni medio por mí Que solo tenías ojos Para mi prima maricucha Y ahora Y ahora yo soy Yo soy tu Rose La chévere Importante Mamacita No te quedes mudo Di algo No sé, Rose Yo también estoy sorprendido Ya sé Yo te peñizco Y tú me dices Si eres el que está soñando No estoy soñando, Rose ¿Qué pasa, Rose? ¿Estás bien? ¿Dije algo Dije algo malo? No, no Es que Se siente tan lindo Siento que el corazón Me va a explotar Ay, no Ya me dio cardiopatía Rose Yo también me siento igual Y sí Es muy bonito Lo que estoy sintiendo ¿El corazón te va a explotar? Sí, Rose Sí Te juro Nunca he podido silbar No me sale No te creo A ver Mira, no te rías Qué gracioso tu cara Es que, mira Me gusta la música Me gusta el canto Pero, para silbar A ver ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando aquí? Ay, Vicente Nos asustas ¿Qué haces parado ahí Como un fantasma? No, no Solamente viendo Cómo se ríen Todo bien Bueno, es que aquí Rulitos No para de hacer bromas Soy yo Si tú eres la que me está haciendo reír a mí Tú eres el que me hace reír a mí Oye Qué gracioso eres tú Estos chicos están muy raros Mejor sigo haciendo mis pasteles Ustedes sigan riéndose nomás, ¿ah? Continúen, continúen Ay, Dios mío Hay que ordenar esto Todo está hecho mal Hombre Para acá, para acá Hagamos un inventario Ya se levanté aquí De este lado Los huevos, obviamente Ah, me va a faltar vainilla Justamente Me va a faltar vainilla Sí Esto no No, 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 no No, no, no Esto Esto no es vainilla No No es vainilla No es vainilla No No ¿Qué hice? No, Vicente ¿Qué hiciste? Eres un gafo Eres un gafo No Es la poción El verbaje Los embrujé Los embrujé No Oye, Rulos ¿Y tú y yo qué somos? Salientes Enamorados No, no sé, Ros Solo sé que nunca me he reído así Y que me duele el estómago Pero Ah Sí Somos Enamorados Ay Sí, sí Ay, no lo puedo creer No, no, no ¿Qué hice? No, no, no ¿Qué hice? No, no ¿Qué has hecho, Vicente? No He alterado el curso de la realidad El multiuniverso existe por mi culpa No, no, no Ay, mi tesoro Tanto tiempo lejos de ti Ha sido una tortura Muy buenas No, gracias ¿Qué es eso? ¿Qué? No, nada No es nada No, no, no Es el collar Pues sí, claro Es mi collar ¿Y qué? Por cierto ¿Se puede saber dónde estabas? No Quiero que me digas ¿De dónde conseguiste el collar? ¿Cómo que de dónde? ¿Qué te pasa? Este collar es mío, gatito No sé de qué hablas Sabes perfectamente a lo que me refiero, Enriqueta ¿Quién te dio el collar? Dime ¿Cómo tienes el collar, Enriqueta? Ay, no me gusta que me digas Enriqueta ¡Qué seriedad! A mí me pone más que me digas gatita Ya, por favor, dime cómo lo conseguiste Ya, la verdad es que mi amigo Se encargó de recuperar el collar ¡Contento! Él sabe lo importante que es el collar para mí Y contrató a un investigador profesional Así de simple ¿Qué amigo? Raimundo Rossi Sí ¿Cuál es el problema? Maldita sea, maldita sea ¡Ay, ya! ¿Qué te pasa? Me estás poniendo nerviosa ¡Qué fea tu aura! Mira, yo no tengo por qué explicarte nada Recuerda que aquí la que manda soy yo ¿Ok? ¿You get it? ¿Ah? ¿Vos comprendés? Se acabaron las preguntas Sí, este collar es mío Y ahora está aquí conmigo Se finí No, 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 no Nada de Se finí Acá tú y Raimundo Rossi han sido cómplices todo este tiempo ¿O no? ¿Cómplices de qué? No seas estúpido, gato Me bien agradece que ahora que apareció el collar ya no hay dudas Es obvio que tú no lo robaste Ahora me voy a relajar el jacuzzi Te espero No te demores ¿Qué hago metido acá? Debería ser algo Mis sospechas serán ciertas No tienen idea quién soy yo Con una llamada Ustedes pueden desaparecer Arráncate, arráncate, oye Y llévate a tu mascota Si no te mete un plomazo Cállate Está bien, señor Rossi Lo hemos entendido Raimundo Rossi lo traicionó Ofreció una recompensa millonaria por el collar Todas las joderías estaban avisadas Sabíamos que ustedes iban a tratar de venderlo Nosotros los esperamos ¿Qué? Ese Rossi es un maldito pedesgraciado Yo sabía que había algo raro Oye, pero si le dio un collar para que me liberen No seas animal, pechibole Eso fue puro teatro, nada más Quería quedarse con el collar Y luego no se me dio la tombería Tu mamá está en Madrid, ¿no? Con mi madre no te metas ¿Y ahora? ¿Tienes una idea? ¿De dónde ha sacado todo ese billete? ¿Ah? Es del collar, ¿no? Ya, por favor, dime, ¿cómo lo conseguiste? Ya, la verdad es que mi amigo se encargó de recuperar el collar ¡Contento! Él sabe lo importante que es el collar para mí Y contrató a un investigador profesional Así de simple ¿Qué amigo? ¿Raimundo Rossi? Sí ¿Cuál es el problema? Desgraciado maldito Lo sabía Todo este tiempo lo tuvo planeado desde el principio Es... Ay, ahora está con Fernanda Es que yo no me puedo quedar así nomás Me tengo que hacer algo Raimundo es demasiado peligroso Pero ¿qué puedo hacer? Ella tiene que enterarse Tiene que saberlo todo Sí ¿A dónde crees que vas? Nada Lo siento Es que tengo cosas que hacer ahorita No tan rápido ¿Qué cosas tienes que hacer? No sabes Es que tengo que ir a ver la casa de mi mamita Ni se te ocurra mentirme, Manuel Tú estás diferente ¿Yo diferente? Ah, bueno, debe ser porque ayer me corté el pelo No, Manuel A mí no me vas a tomar el pelo ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que yo soy estúpida? ¿Mmm? ¿Tú quieres ir a ver a tu amiguita Fernanda? ¿Es eso lo que te tiene así? Desde que la volviste a ver ya no eres el mismo ¿Te movió el piso? ¿Quién? No Nada que no Te he dicho que no Me mientas, Manuel Dime ¿Sigues enamorado de ella? Whisky en las rocas ¡Presto! ¿Qué dijo? Ay, perdón Estoy en muletas Disculpa a usted Ay, ella es... No, 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 no me lo tienes que decir Es una chiquilla malcriada Eso es lo que es ¿Qué le pasa? Papá Por favor, contrólate No hables así ¿Pero cuál es el problema? De que yo le pida un whisky a la empleada ¿Perdón? Disculpe, señor Con el respeto a sus canas A sus canas Digo, a su trayectoria Yo no soy la empleada Y así lo fuera No me avergonzaría Más bien Me llama la atención La forma tan Prepotente y déspota En la que usted pide las cosas ¿Que acaso no tiene educación? Maricucha es mi novia Así que le voy a pedir respeto para ella Ah, ya Esta es la maricucha Que me hablaste el otro día Esa que le mueve el piso a Domérico Ay, qué desatinado es usted Abuelito ¿Abuelito? ¡Ah! ¡Ah! Ay, me parece que hemos empezado La noche con el pie equivocado Pero, eh Toma la sienta Don Julieta, siéntate Don Octavio, por favor Siéntese Sí ¿Por qué no hacemos como si nada hubiera pasado? Y listo Empezamos de nuevo ¿Qué tal? Maricucha ¿Podemos conversar en la cocina Un tema de la empresa? No estoy en horario de trabajo, Raimundo He cerrado el toco ¿Qué hace el engendro este acá? Bueno, ella es la novia de Renato Y es parte de la familia Disculpe, señor La próxima vez que usted quiera pedir su bebida No sé, su whisky Así presto ¿Cuánta pasta? ¿Cuánta fruta? Puede pedirlo educadamente Bueno Está bien Por favor ¿Me traes un whisky? Distinguida dama ¿Tampoco sea irónico? Agarra su manita que ya está en el bar O que quiere que le traiga su... ¡Ahhh! ¡Vamos a comer! ¡Pasamos a la mesa, por favor! ¡Adelante! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! Ni se les ocurra Sentarme junto a esa loca Ah, oiga Sorry por lo de mi abuelo Es un poquito especial No tienes por qué pedir perdón Sí, tú no tienes nada que ver, Julieta Tú no tienes que pagar los platos rotos por él Ni por nadie Gracias ¿Y tu hermano? ¿Por qué no vino? Sí ¿Por qué no le contestó el teléfono a tu papá? Ok Les hago un resumen Domenico se peleó con mi papá y con mi abuelo Por ti, maricucha Y también por tu prima Rosmery Lo que pasa es que Ellos se borlaron de ustedes ¿Se pelearon por nosotras? ¡Ay! ¡Qué sinvergüenzas, canallas atrevidos! ¡Qué prepotencia! Discúlpame, pero No me cae para nada tu abuelito Hola, niña Por si acaso, me llamo Bania Me acabo de enterar de la tragedia Terrible, realmente ¿Fernanda cómo está? Está arriba ¿Puedes ir a verla, por favor? Sí, claro Mamá, no me gusta ese hombre La tía no debe casarse con él ¿Por qué nos amista con el gato? Ay, Raimondola Qué tragedia, ¿no? Terrible Terrible No te preocupes Vamos a salir de esta ¿Vamos a salir de esta? ¿Cómo se sale De una situación así? ¿Me puedes explicar? La familia de la mujer No va a estar desamparada Hay que hacer las cosas bien A la cocina La reponemos en la fábrica Nada le va a devolver la vida a esa mujer Es que no No puedo dejar de pensar En la angustia que debe haber sentido Lo sé Lo sé Me preocupa que estés tan sensible Esto te afecta demasiado La mujer está muerta, Raimondo Sí Sí, tienes razón Discúlpame No, te juro que Eso no es para mí No podía estar ni un minuto más Viendo cómo sufrían esas mujeres, ¿no? Sí Es bastante doloroso A mí también me chocó ¿Te chocó? ¿Seguro? Porque yo te vi más incómodo que otra cosa No es fácil estar cómodo en una situación así, ¿no? Sí, pues, no ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué acontece? ¿Qué sucede? Me habías dicho que Fernanda estaba esperando un hijo ¿Qué está diciendo, papá? ¿Qué? ¿No te has dado cuenta? ¿Por qué no me dices de una vez qué es lo que tienes? No, me siento bien Creo que me va a empezar una migraña Seguramente necesito dormir Y después de eso me voy a sentir mejor Deberíamos ir al doctor, entonces ¿Al doctor? ¿Mm? No No exageres No estoy exagerando Últimamente todos los días tienes algo Estás cansada, mal del estómago De repente te van a recetar No sé, vitaminas Que te alimenten mejor ¿Vitaminas? No No, estoy bien No pasa nada No me digas que no pasa nada Y deja de mentirme, ¿quieres? ¿Qué tienes, ah? Te estoy diciendo que me duele la cabeza Ya quieres empezar a discutir ¿Sabes qué es lo que tengo? Escúchame, ¿sabes qué es lo que tengo? ¿Tú crees que soy imbécil? ¿Qué te pasa? ¿Hasta cuándo me lo vas a ocultar? Yo no te estoy ocultando nada, Raimundo Estás embarazada, Fernanda ¿Qué vas a inventar ahora? Contéstame ¿Te has vuelto loco, ah? ¿De dónde sacas esa estupidez? ¿Qué pensabas? ¿Que no me iba a dar cuenta? ¿Ah? ¿Qué, qué, qué? ¿Hasta cuándo me lo ibas a ocultar? Yo no te estoy ocultando nada, Raimundo ¿Qué te pasa? ¿Y lo de la cena anoche? Bueno, si lo dices por eso Me cayó mal la comida Eso es todo Pero no es solo eso Tu visita intempestiva al médico Sin previa cita Tu náuseas Tu mareos Tu vómitos Tu piel, Fernanda Tu mirada Tú Estás Embarazada Es Del gato, ¿no? ¿Es de él? Te estoy haciendo una pregunta, Fernanda Contéstame El hijo que esperas ¿Es del gato? ¿Y por qué tendría que ser de él, ah? ¿Acaso tú y yo no hemos estado juntos? Deja de mentir Y reconoce que ese hijo es del gato ¿Y si te digo que es tuyo? No puede ser mío Porque yo no puedo tener hijos Me operé Me hice la vasectomía Fernanda Es la última vez Que te lo pregunto ¿Cuál es tu verdad? ¡Habla! ¡Sí! ¡Sí, estoy embarazada! ¡Estoy embarazada! Y este bebé es de Manuel Sí Este bebé es de Manuel ¿Te estabas burlando de mí? ¿Es eso? Dímelo No 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 sabía qué hacer No quería arruinarlo todo No sé por qué te lo oculté No sabías Y tengo que creerte Perdóname He sido una tonta Pensé que me ibas a rechazar Que no lo ibas a comprender En un momento yo Yo pensé Pero ahora quiero tener a este bebé Quiero tener a este bebé, Raimundo ¿Y quieres casarte conmigo? ¿Sí o no? ¿Y mi bebé? ¿No te importa? Si quieres Puedes tenerlo Yo no voy a impedirlo Nos casamos entonces Si tienes alguna duda Dilo de una vez Y cortamos acá No No estoy dudando Si me quiero casar Sensata No quiero al gato rondando por nuestras vidas ¿Está claro? Quiero que me prometas que nunca más lo vas a ver Y otra cosa Importante Ese hijo que estás esperando Es mío ¿Entendiste? Mío No quiero ser el ame reír de nadie Está bien Júralo Te lo juro Muy bien Nos vemos más tarde Cháblate La prueba del delito Y en plena universidad Rose, debe ser su amiga Tampoco lo que es Oye, tengo que ir a cambiar sencillos Mira, mira Mira, le está sonriendo mucho Mira cómo le mueve el pelo Mira cómo le agarra el brazo Le debe estar mirando los labios Oye, Rose Debes tener ojos de halcón Porque no veo nada ¿Ves? Ahora me entiendes, Rulos Es que tú tienes un corazón de oro Igual que tus rulitos En cambio yo Yo puedo detectar la maldata a kilómetros de distancia Esa mujer Quiere conquistar a Renato Y no va a parar Hasta que caigan sus redes Es una típica villana Es Angelique ¿Cómo? ¿La conoces, Rulos? ¡Angelique! ¡Doménico! Vamos, vamos Angelique es una mía Rulitos Pero es el enemigo Vamos, vamos Qué lindo verte Estás igualito Trabajas aquí Estudias Las dos cosas ¿Y tú? ¿No estabas en Australia? Ah, te presento a Rosemary Hola Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿y qué haces aquí? ¿Te regresas por allá o...? Sí Me quedé un año De hecho voy a regresar para un posgrado Bueno, chicos Yo ya me voy Ay, perdón Renato Te presento a Doménico Un amigo del colegio Doménico, te presento No, sí nos conocemos Realmente la ciudad es un pañuelo, ¿no? Qué bien te queda el traje de empanada Chamba, chamba, Renato Sí, es verdad Hay que darlo todo Ya que estás así ¿Por qué no te pones a bailar? Vamos Ay, no, Renato ¿Qué dices? Doménico no baila No, sí baila ¿Te acuerdas cuando fuimos Pareja de promesión? Sí, claro Me acuerdo ¿Tú no tuviste fiesta de prom? No, es que no teníamos dinero ¿Y tú? Sí, pero no la pasé tan bien ¿Por qué? Es que fui con una chica que me gustaba Y nunca me atreví a decirle Cómo me sentía Entonces nos pasamos Toda la fiesta sentados Mirándonos las caras Hasta que se aburrió Y se fue a bailar con mis amigos Ay, no Qué mala onda Oye, escucha esta canción No, no No, no Estamos tarde Ya que bailar No, no 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 Vamos Bueno Bueno Si eso quieres Está bien ¿En serio Prefieres irte a tu casa? Ay, no O sea, ya tú Yo sí voy a bailar Se pasó toda la noche sin bailar ¿Sí? Sí O vas a negar Bueno Pero Maricucha me contó que baila Muy bien Muy bien ¿Maricucha? Uy, uy, uy ¿Para qué nombré Maricucha? Así que Maricucha Cuidado porque ahí está con Renato ¿Siguen, no? Así es Estamos muy bien Lo acabo de decir hace un rato Rosmery solo se refería a que fui a una fiesta a acompañar a mi hermana Y ahí estaba Maricucha Y bueno Bailamos una canción, pero Nada más Ella y yo solo somos patas Ok Si tú lo dices Oye ¿No tienes a otra gente que molestar? Si Domenico baila o no es su problema ¿No crees? Eh Yo creo que mejor vamos yendo Hemos dejado nuestras cosas por allá, Ros ¿Vamos? Fue lindo verte, Domenico Le dices un abrazo ¿Vamos? Vamos Chao, chicos Chao No me cae en nada esta chiquita ¿Y tú? ¿Por qué no me presentaste? ¿Qué? Pero si le dije Te presento a Rosmery ¿Y yo qué soy? ¿La cobradora de empanadas? Ay, ¿qué te costaba decir mi enamorada Rose? Sorry, Rose No, 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 no Nada que sorry Ya te vi la cara de lornasa Que pones con esa tal Angelica 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 Porque te quiero Rose 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 Ya Deja de caminar Hablemos Me tengo que ir Domenico Rose, por favor Estamos empezando nuestra relación Quiero tener esa dinámica de pelea y reconciliación No me hacen bien A mí tampoco Rose Yo no hice nada intencionalmente Y quizás sí Debí haberte presentado como mi enamorada desde el inicio Pero No me di cuenta Angelica igual es una chica que no veo hace mucho tiempo No debería importarnos lo que ella crea Pero a mí sí me importa Domenico Yo necesito que me presentes como debes ser Yo soy tu enamorada Y no me gusta estar diciéndote estas cosas Yo pensé que Que íbamos en serio Esto no me gusta Sí No sé qué me pasó Tal vez Angelica sí me sigue afectando ¿Qué? Stop Ay, no Se están poniendo peor las cosas Domenico Tenías que pedirme disculpas Tenías que pedirme perdón Y... Y llorar si quieres Y luego ya nos besamos Y se arregló todo Pero con esto que me acabas de decir Ya la fregaste O sea, me estás diciendo que tú Tú te mueres por Por esa que es toda Toda No puedo con esto No puedo Por favor Necesito un espacio Necesito que me dejes sola Tengo que procesarlo Ok No se te ocurra irte, Domenico Que te mato Está bien Está bien Ni en mis peores pesadillas Pensé que mi enamorado Me haría estas cosas Mi enamorado Mi supuesto verdadero amor No puedo creerlo Ay, qué horror Ya, Rose Ya estás bien Ya se te pasó ¿Ya? ¿Has usado decirme ya? Ay, chico Tú sí que juegas con fuego ¿Ah? ¿Tú qué crees? Que porque pasa un minuto ya Se me tiene que pasar Ya, Rose Perdón Nada que perdón Tienes razón Debí haberte presentado Como debe ser Que tú eres mi enamorada Y esto sí va en serio Está bien Está bien, Domi Ay, no sabes nada De relaciones, oye Bueno Oficialmente hemos superado Nuestra primera pelea Felicitaciones Bueno Ahora Toca ensayar El protocolo oficial De presentación Viene una chica Toda mamacita Regalona Atrevida Sexy ¿Y tú qué harías? Tres Dos Uno Va Hola, Domenico Esto es una prueba, ¿no? Sí Responde Ok Le hago un gesto así con la mano Hola ¿Qué? Error No ¿No? No, 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 no Le digo Hola, ¿qué tal? Ella es mi enamorada ¿Qué? Error No No entiendo Entonces, ¿qué hago? Te das media vuelta Y le respondes Con tu total indiferencia Rose Eso es un poquito tóxico ¿No crees? Ya, bueno La saludas Y me presentas Y si no estoy ahí Total indiferencia Ya sabes Rose Ya, ya Es una broma La puedes saludar, claro Y... Y ya sabes, amigo Ya no sé si estás hablando en serio O es una broma Tómalo como quieras Ya Vamos, rulos ¿Rulos? Pero... Yo no soy rulitos Aún no Necesito un minuto más Rulos Y aunque no salgan las estrellas Esta noche Que... No 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 No